Ay, según dicen que, bueno en los comentarios que lo han visto y que es una hembra con sus florritas. ¿Qué animal? El puma y otro, un gato monté. ¿En dónde lo han visto, no sabe? Son pasos. Por eso son pasos. Lo mismo, yo lo vi en el 6, estaban avisando que se hicieran cuidado porque en el Sompansil había, este, varias personas habían visto un puma. Y los avistamientos que se han dicho que han visto en la madrugada, es aquí donde se ve este, de este lado. Como está muy deteriorada, no sabemos de qué es. Evidentemente aquí fue un carnívoro. La presencia de pelos y de huesos. Pueden acercarse, pero cuando viene, la presencia de pelinos silvestres en esta región no representa un peligro para la población. Son animales que siempre han estado aquí. Son animales que tienen hábitos diferentes a los de nosotros, algunos principalmente nocturnos, por lo cual no son tan visibles. Y bueno, tienen un miedo natural hacia el humano. Entonces, cuando se dan cuenta, ellos tienen muy buena visión, tienen muy buen oído, tienen muy buen olfato. Entonces se dan cuenta mucho más rápido que nosotros de la presencia de humanos y tratan de escabonirse. ¿Se va? Sí, destino.